Ingredientes 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 Vamos a necesitar 2 paquetes de gelatina sabor piña Este es de 120 gramos pero tiene que diluirse en 1 litro de agua cada una Esas son las 2 gelatinas Una lata de media crema de 225 gramos Una taza de nuez picada Una lata de leche condensada de 375 gramos Una lata de piña en almíbar en trozos de 800 gramos Aquí tenemos una servilleta absorbente de servitualla y le colocamos tantito aceite de cocina Ahora vamos a untárselo a nuestro molde Lo vamos a dejar en el congelador hasta mínimo 5 minutos o en lo que preparamos nuestra gelatina Aquí tenemos chicos 2 tazas de agua hirviendo Ahora vamos a colocar los 2 paquetes de gelatina sabor piña Vamos a diluirlo perfectamente bien hasta que no contenga ningún grumo Ya que se hidrató perfectamente bien nuestra gelatina de piña Ahora vamos a colocarle la media crema Que ahorita que está muy caliente el agua Vamos a colocarla para que se diluya perfectamente bien la media crema y no quede ningún grumo Ahora sí, vamos a revolverlo perfectamente bien Aquí tenemos un bol un poquito más grande Y vamos a colocar nuestra gelatina con la media crema También vamos a colocar la leche condensada Chicos aquí tengo mi piña ya drenada Y aquí tenemos el almíbar de la misma piña Y salió una taza y media del almíbar Y también se lo vamos a colocar A nuestra gelatina Vamos a darle vuelta Y también le vamos a colocar 2 tazas de agua En total fueron 4 tazas de agua Una y media de almíbar Y una lata de leche evaporada Y una lata de leche condensada Y una de media crema Ahora sí, vamos a revolverlo perfectamente bien Ya que lo revolvemos perfectamente bien Es muy importante que cuando le pongan la media crema a su gelatina Este el agua todavía muy caliente Para que se deshaga perfectamente bien la media crema Y no queden los trocitos o granitos de la crema Y si ven que les queda así grumoso Entonces métanla a la licuadora Para que se deshagan perfectamente bien Ahora sí chicos Esto lo que les voy a poner es opcional Yo se lo voy a poner para que se vea más bonita nuestra gelatina Ahorita con las leches como que se aclaró mucho Y le voy a colocar unas gotitas De color amarillo Color vegetal Y vamos a darle vuelta Solo para que le de un poquito más de color a nuestra gelatina Ya que vean el color deseado que ustedes quieran Vamos a colocarle ahora sí La taza de nuez picada Ya sacamos nuestro molde del congelador Ahora sí chicos Vamos a ponerle la mitad De la piña A nuestro molde Se lo distribuimos perfectamente bien Le damos vuelta a nuestra mezcla Le vamos a colocar la mezcla Hasta la mitad del molde Y vamos a meterlo al congelador Hasta que semi cuaje Chicos ya tenemos aquí nuestra gelatina semi cuajada Estuvo 5 minutos en el congelador Y todavía se mueve poquito Lo pueden ver Esta media cuajada Ahora sí Vamos a colocarle Lo que es el restante de la piña en almíbar Vamos a colocarle nuestra gelatina líquida Le dan vuelta Y ahora sí chicos La metemos al refrigerador Hasta que cuaje perfectamente bien Chicas y chicos Ya tenemos aquí nuestra gelatina Ya está bien Este Ya muy durita Vamos a Con nuestras manos muy limpiecitas O humedecidas O con un guante de plástico Vamos a desmoldarla La vamos a ir separando Del molde Le apachurramos Y jalamos hacia el centro Tanto de los lados Como del centro También Ahora aquí tenemos ya Una charola con Tantita agua Y vamos A sacar nuestra gelatina Y vean como quedó por dentro Vean chicas Como quedó nuestra gelatina Quiero que la vean Bueno chicos Así quedó nuestra deliciosa gelatina De piña Y frutas Ahora vamos a cortarla Para que vean Como nos quedó Nuestra deliciosa A ver Vamos a ocupar un cuchillito Vamos a cortarla Yo le puse nuez Pero ustedes le pueden poner Nuez Pasitas Coco De piña coco Por ejemplo Vean chicos Como nos quedó Nuestra deliciosa gelatina Pueden checar aquí Las nueces Los pedacitos Los pedacitos de piña Así es de que Está muy 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 rica Se ve muy Muy bonita Nuestra gelatina Quiero que la cheque Aquí Vean como nos quedó Bueno chicos Bueno chicos Pues si les gustó Mucho este video No olviden de Suscribirse Darle manita arriba Comparte este video Con alguien que ustedes crean Que la pueda servir Con sus familiares Con sus amigos En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links A mis redes sociales Como Instagram Twitter Y Facebook Y también TikTok Para que me sigan Por ahí Les quería comentar Que en la cajita de información También vamos a dejar Todos los ingredientes Que ocupamos En esta gelatina Para que puedan pasar A verlo Y también recuerden Que en la parte de arriba Del lado derecho Tenemos otros links A otras recetas Y también al final del video Tenemos más recetas Y si tú me estás viendo Hasta este momento Bueno pues quiero Que me mandes Una carita feliz Y todas las chicas Que me ven Y los chicos Mándenme un emoji De una carita feliz Para que yo sepa Quienes son los que llegan Hasta el final de este video Ahora si chicos Que tengan un excelente día Y muy buen provecho Y nos vemos en la próxima receta Bye bye Chau